Bueno, conversamos hace un momento con un miembro del equipo técnico de Perú Libre, experto en materia económica sobre todo, y ahora vamos a conversar con Leopoldo Monzón, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Señor Monzón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema minero es pues un tema central y clave porque el país, más allá de que a algunos les guste o no, es un país minero. Somos enormes productores de cobre, de oro, de plata. ¿Cuál es la visión que tiene Fuerza Popular sobre la minería? Hay, digamos, una de las propuestas más polémicas que ha lanzado la candidata Keiko Fujimori es la de entregar de manera directa el 40% del canon a las poblaciones que se ven afectadas o que viven en zonas aledañas a yacimientos mineros. ¿Cómo se va a operativizar esto? ¿Qué es lo que más llama la atención? Porque lo que nos dicen es que sí es viable, pero ¿cómo se logra? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cómo se hace el análisis? ¿Cómo se implementa esta idea? Perfecto. Gracias por la pregunta y buenas tardes a todos los oyentes y participantes. A ver, ante tu pregunta de cómo vamos a operativizar el canon, primero hay que quedar claro que el canon es el 50% del impuesto de la renta que pagan estas empresas mineras y de lo cual pensamos repartir el 40% de ese 50%. Entonces es el 20% del ingreso total. Eso es lo primero. Lo otro es lo que nosotros tenemos que hacer es un censo en donde identifiquemos todas las zonas aledañas y las cuencas hidrográficas que están relacionadas con cada operación minera. Hay que hacer un inventario de ellas y hay que hacer un inventario de quiénes son las personas que viven ahí. Hay que coger los datos de RENIEC, hay que hacer un filtro y hay que identificar claramente a las personas que están ahí. Y a partir de los ingresos que se tienen, que son importantes, hay que repartir este monto de manera ordenada, comenzando por las personas con menores recursos en función a los índices de desarrollo humano que se encuentren en cada una de las zonas. Yo creo que esa es la primera parte. Se puede hacer muy rápido. Acordémonos de que por estos procesos el Estado ha ordenado sus bases de datos para poder trabajar en el proceso de vacunación y podemos usar esas bases de datos que hoy día tiene el RENIEC como elemento de partida para la viabilización de la entrega del cano. Pero, además, quisiera agregar otro punto. No hay que quedarnos solo en la entrega del cano per se, sino que hay que hacer un desarrollo sostenible en las zonas aledañas a las operaciones mineras extractoras de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos cuantiosos ingresos que podemos ponerlos a valor presente. ¿Qué quiere decir? Hoy día, la minería, así como está trabajando, puede generar en los próximos 10 años casi 180 mil millones de ingresos, que parte de ellos se puede traer a valor presente un adelanto de cano y desarrollar, paralelo a la entrega de dinero, las obras de infraestructura necesarias para que haya un desarrollo sostenible en cada una de estas zonas. Suma las dos variables y eso va a generar aproximadamente empleo para 4 o 5 millones de personas que están viviendo alrededor de las actividades mineras. Ahora, entiendo que la propuesta de repartir el cano de manera directa o parte del cano de manera directa a la población que vive cerca a un proyecto minero, lo que busca es reducir la conflictividad social que siempre hay en torno a estos proyectos, pero no podría generar mayores distorsiones en la medida que, claro, yo veo que en la comunidad tal las personas están recibiendo 5 mil soles por este concepto que ustedes desean implementar, por poner un ejemplo. Pero en mi comunidad, pues, que estamos un poco más lejos, no se reciben los 5 mil soles y puede estar generando ciertos conflictos o que gente vaya a la comunidad. Es decir, una serie de distorsiones para poder recibir este dinero. Sí, eso es cierto. Por eso es de que te hice mención de la segunda parte de la propuesta, que es también desarrollar un conjunto de obras de infraestructura que beneficien a toda la cuenca, ya no solamente a las zonas aledañas, sino que beneficien a las poblaciones de todas las cuencas que forman parte de donde hay actividad minera. Tenemos que ampliar esto generando empleo colateral a esta entrega del cano que se habla. Eso es vital, porque si no vamos a generar una distorsión y solamente se van a ver beneficiados un pequeño grupo de personas cuando lo que queremos es de que el mayor número de personas entren a la actividad económica lo más rápido posible. Claro que sí, señor Monzón. Le pido unos segundos. Tenemos que hacer un corte, pero venimos para seguir conversando de este tema. Bueno, estamos conversando con Leopoldo Monzón, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, sobre la visión que tiene el partido Keiko Fujimori en el tema minero, un tema clave y siempre polémico en nuestro país. Y yo le quería preguntar, señor Monzón, ya, digamos, la responsabilidad de las autoridades tanto del gobierno central, regionales y locales. Le pongo un ejemplo que para mí es muy, pero muy llamativo. El caso de Cajamarca. Cajamarca es una zona de tremendo potencial minero, enormes minas de cobre, de oro, que existen en Cajamarca. Sin embargo, vemos que es una de las regiones que se ubica entre las más pobres del país. Incluso con esta pandemia, la pobreza se ha agudizado en esta región. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo una región tan rica, con tantos recursos naturales, puede encontrarse a la cola de los niveles de pobreza? Sí, y no solamente Cajamarca. Hay muchas regiones que a la par de un gran desarrollo minero no se ha visto reflejado en beneficio de la mayor cantidad de habitantes de esa zona. Hace 10 años, cuando se dio la polémica de Conga, nosotros participamos activamente en presentar una serie de soluciones que son muy parecidas a las que hoy te he expresado. Que era, decíamos, repartamos a las personas parte de las utilidades futuras hoy para que se desarrolle infraestructura y para generar beneficio directo hoy, que es lo que necesitan, y desarrollemos obras de riego para poder hacer que gran parte de la población que no está trabajando en minería se integre al aparato económico de la ciudad de Cajamarca. Es más, desarrollamos un proyecto que se llamaba Pro Cajamarca, que ganó el premio Creatividad Empresarial y que significaba esto. Trabajar con los gobiernos locales, regionales, y con el gobierno regional en armar una estrategia que permita que el dinero que se recauda producto del cano llegue a todos los lugares de la región. Desgraciadamente, han pasado los años, no se ha desarrollado adecuadamente esto. Hay unas variables que hay que cambiar inmediatamente. Una de ellas es, tenemos que dotar de recursos para que las regiones puedan contratar profesionales con las capacidades adecuadas para desarrollar proyectos de gran envergadura. Claro, porque uno se pregunta, señor Monzón, uno se pregunta, ¿es culpa, es falta de recursos, es falta de capacidad de gestores en las regiones, en las municipalidades? Porque, claro, uno dice, no, la mina, el empresario minero tiene la culpa de esta situación en Pobrecía de Cajamarca, pero bueno, el empresario minero finalmente paga sus impuestos, los recursos están ahí, el canon está ahí. El tema es, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho con ese canon? ¿Qué hemos hecho con esos impuestos? ¿Por qué estos impuestos no se han transformado en carreteras, en colegios, en postas? Sí, claro, para tenerlo en valor, para verlo en valor, Cajamarca en los últimos años ha recibido de canon son aproximadamente 6 mil millones de dólares. Y de los cuales, en obra física, o sea, tangible que se pueda ver, no llegan ni a los 800 millones. Entonces, hay 5 mil millones que hubieran puesto en desarrollo. Te lo voy a contar con un ejemplo. Cajamarca, muy cerca a la ciudad, tiene una represa que se llama la represa del Chonta, que va a servir para dotar de agua potable a la ciudad. La represa del Chonta se ha estudiado unas 6 o 7 veces y con toda esa plata ya se hubiera construido dos veces. Entonces, nos encontramos ante esta coyuntura que tenemos que cambiar. Y el mecanismo que tenemos que emplear es, imagínate que toda esta plata esté en un fideicomiso signado para hacer la ingeniería y las obras de una vez. Y además, que lo que ya hemos hecho lo utilicemos. Tenemos la mala costumbre de cada cosa, hacerla de cada gobernante, elimina lo anterior y quiere comenzar de nuevo. Y lo que hay que hacer es una cultura diferente y hay que traer lo que ya está hecho y bien hecho, ponerlo en valor y comenzar de ahí y desarrollar las obras que tanto necesitamos. Y esto te contiene agua en desagüe, en energía, en educación, en salud, en vías, etc. Todo sucede de la misma manera. Entonces, tenemos que hacer un cambio definitivo porque lo que sí es cierto es que las comunidades, los pobladores que están alrededor de las minas no han visto reflejado en ellos cuantiosos recursos que hemos obtenido a partir de la extracción de estos recursos. Ahora, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, enormes proyectos de inversión que quedaron y han quedado por años como Conga y Tiamaría, Conga en Cajamarca, Tiamaría en Arequipa, ¿son viables o luego de estas elecciones lamentablemente el Perú todavía va a quedar muy polarizado y el ambiente no va a ser el propicio para tratar de empujar proyectos que generan pues de todas maneras muchas resistencias? Son viables en la medida de que se vea que el gobierno va a desarrollar la infraestructura adecuada para estas poblaciones. O sea, acá va a venir lo que se llama ver para creer. Yo creo que el rol de ahora de Fuerza Popular en el equipo que estamos trabajando nosotros con Rómulo Mucho, con Carlos Neuja, con Carranza, todos tenemos una idea de que tenemos que decirle a la profesión mira lo que te voy a dar y después desarrollemos el proyecto minero. ¿Qué quiere decir? Primero obras de infraestructura, primero obras de riego, primero agua y desagüe y una vez que la población vea que hemos desarrollado todo eso vamos a poder dar el paso de construcción de estos yacimientos minerales. Pero que hay que desarrollarlos, hay que desarrollarlos. No nos queda, ese es el camino que debemos ir pero debemos decirle a la población vean lo que hemos hecho créannos y a partir de eso comenzar. En Canadá cuando yo he estado en algunos proyectos allá lo que hacíamos era antes de que se dé la extracción del recurso natural hacíamos la carretera, hacíamos los colegios, hacíamos las empresas en las cuales iba a trabajar la población y luego construíamos el depósito. Entonces cuando llegábamos ya llegábamos con una licencia social mucho más sencilla de trabajar que de la manera contraria. Eso es lo que estamos pretendiendo cambiar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la entrevista Leopoldo Monzón, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Hemos podido escuchar a dos expertos de ambos equipos técnicos de Perú Libre y de Fuerza Popular. Pero vamos a otros temas. Apoyo Consultoría realizó un informe sobre el panorama económico.